Luis Horacio, televidentes, buenas tardes, los saludo hoy con este excelente clima que ha permitido, según las informaciones, un flujo normal de pasajeros en esta operación Éxodo en el Puente Festivo. Carlos Molina es el director del Departamento de Tránsito. Señor Molina, buenas tardes. El reporte, cómo está la situación, hay paro camionero, hay preocupación en la gente por que de pronto haya vías obstaculizadas para el paso de los vehículos. Sí, buenas tardes para todos los teleaudientes. La verdad es que se están comportando muy bien, no hay ninguna vía cerrada, el clima nos está ayudando, solamente en el sector de la Huesera, en Amagá, donde hay un paso a un carril, pero no está cerrada la vía y todo está transcurriendo con mucha normalidad. Esperamos que así nos continúe todo el resto del Puente Festivo que tenemos en este fin de semana. ¿Por el paro camionero durante el transcurso de la semana hubo problemas en algunas vías? ¿Este fin de semana completa normalidad también en ese sentido? Sí, en este momento, según el reporte que tenemos de las autoridades de la policía, nos informan que no hay ninguna vía cerrada, el paro camionero transcurre normalmente, normalmente los camioneros están al lado y lado de las vías, pero no hay ninguna vía cerrada, no ha habido ningún incidente, en la semana hubo algunos pequeños incidentes con algunos camioneros, pero hoy todo está controlado, la policía está atenta y vigilante, o sea que esperamos que en la mesa de diálogo que hay hoy en Bogotá, ojalá salga algo de positivo para levantar este paro, pero le damos la tranquilidad a todos los pasajeros que hasta el momento todo anda transcurriendo muy bien y no hay ninguna vía cerrada. Muchas gracias señor Molina, información de servicio entonces para la gente, completa normalidad en las vías del departamento, el paro camionero pues hasta ahora no ha habido incidentes que impidan la movilización de los vehículos en el inicio de esta operación Éxodo, en el puente festivo de San Pedro y San Pablo, continúe usted con más información en estudio.